Agocha.info El actual gobierno español ha vuelto a ratificar el acuerdo del 26 de febrero de 1976, que es un acuerdo dictado por un régimen franquista, o sea, por el régimen de Franco, pero en este caso por su sustituto, que fue Arias Navarro. Entonces, ante una pregunta parlamentaria, han vuelto a decir que esa decisión sigue siendo válida y que, por lo tanto, España no tiene ninguna responsabilidad. Claro, eso choca frontalmente con los distintos trabajos de carácter jurídico, incluso decisiones del Tribunal de Estrasburgo e incluso de la Audiencia Nacional, diciendo que no, incluso informes de las Naciones Unidas, diciendo que España no puede renunciar de forma unilateral a su cualidad de potencia administradora. Y sorprende que este gobierno, el gobierno del PSOE y Podemos, eche mano de las decisiones de la dictadura franquista para justificar el abandono del Sáhar español, cuando lo que tenía que hacer era precisamente pedir la anulación, la invalidez de aquellos acuerdos del régimen franquista. Bueno, el PSOE ha estado a favor de la autodeterminación del Sáhara y del referéndum formalmente, pero en la práctica ha sido, junto a los gobiernos del Partido Popular, uno de los responsables de la actual situación que ocurre en el Sáhara español. Aún es más sorprendente la posición de Podemos, porque Podemos todos sabemos que ellos sí son unos claros partidarios del referéndum de autodeterminación. Y, sin embargo, hace unos días, ese gobierno resulta que rescata, rescata aquella injusta decisión de abandonar el Sáhara desde el punto de vista legal de 1976. El hecho de que el actual gobierno no apoye el derecho de autodeterminación creo que tiene que ver más bien con esa estrategia, con esa estrategia internacional que practican todos los gobiernos. Y es las relaciones con los regímenes, no con los pueblos. En este sentido, también tengo que lanzar una crítica a aquellos partidos que no están en el gobierno, pero que, sin embargo, les han apoyado. O sea, este gobierno se mantiene por partidos que apoyan de una forma indiscutible el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. Entonces, yo no sé hasta qué punto, y esto es una pregunta que lanzo al aire y la lanzo también en cualquier sitio donde pueda hablar, es hasta qué punto, dónde está la línea roja para que el gobierno de España no pase a otro partido, en este caso al PP, si eso implica, por ejemplo, aceptar el etnocidio que se está perpetrando en el Sáhara. Yo creo que eso es una línea roja que nadie debiera aceptar. El Sáhara occidental se ha convertido en una nueva Palestina. Bueno, da la impresión de que el referéndum se considera que no tiene salida. Bueno, Marruecos propone esa autonomía, pero yo no estoy muy de acuerdo en que el referéndum se haya acabado, la vía del referéndum, porque sigue siendo una resolución de las Naciones Unidas que no ha sido anulada. El Frente Polisario, nuestros queridos amigos saharauis están en la peor de las situaciones, Marruecos se ha subido a la parra por todos los sitios y creo que ahí está la responsabilidad de nuestro gobierno y no solo del gobierno central, sino de los gobiernos, de todas las autonomías, de todas las regiones del Estado español para que presionen a estos partidos que en principio debieran defender el derecho de autodeterminación para que ese proceso no se muera.